Siempre en la cabeza hay positivismo para seguir adelante y en una entrevista que he hecho esta mañana, la cabeza quiere todo, quiere ganar, pero realmente si el cuerpo no está en condiciones, no está en condiciones. Han sido tres caídas y el día llevo cuatro días sin dormir, prácticamente nada, con unas ampollas, las cinco puntas que tengo en todo el cuerpo porque el ortiguero que caí me hizo como un envenenamiento y es tal que hasta entre las uñas me están saliendo las vejigas entre el medio de las uñas y los dedos. Y no han sido momentos fáciles, han sido muy, muy, muy dolorosos y siempre positivo, positivo porque tengo toda una gente que me acompaña, tengo todo un país detrás y queremos darle la ilusión, que es la misma ilusión que yo tengo. Pero finalmente me duele mucho, han sido tres caídas terribles que en algún momento les compartiré fotos de lo que tengo y afortunadamente lo primero que me cubro es la cara. Y en la cara pues normalmente no me ha pasado nada, pero tengo las dos rodillas, las dos costillas, los dos codos, toda la columna de arriba abajo, las caderas, pues todo reventado. Y sobre todas las laceraciones, pues tengo muchas vejigas de la frigada también, donde caí. Y esperamos que el cuerpo vaya recuperando poco a poco, no se sabe, porque es que he pasado dos días sin dormir, con mucho dolor y luego la exigencia del tour, que sabemos que es un tour donde se ha sumado lo mejor de lo mejor de cada equipo y está haciendo un tour muy, muy rápido. Así que cualquier gripita, cualquier cosita que uno tenga, pues ahí mismo la paga porque es que...